Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal Tekeyo y hoy te traigo una ROM para el Poco X3 NFC o la versión normal que se trata de la Nitrogen OS en su versión de Android 12, es completamente oficial y te voy a enseñar a como instalarla, algunos datos de esta ROM así que quédate en este video que comenzamos Bueno vamos a empezar y bueno tenemos la apariencia pues de Android Stock, no es la apariencia de un Pixel porque pues tiene algunas ya modificaciones, se basa en lo que es la AOSP que viene siendo como que la versión de Android de código abierto pero basada en la nueva actualización de Android 12 así que no vamos a encontrar tantos servicios de Google como en otras ROMs que pues tienen ya los servicios integrados de Google completamente, las gaps, etc, etc pero bueno esta ROM tiene con las gaps básicas, estas son algunas que ya he utilizado y funcionan bastante bien así que no tienes que tener ningún problema al usar aplicaciones de Google bueno como podemos ver ya tenemos estas aplicaciones preinstaladas trae una aplicación de cámara pues que la verdad pues no tiene tantas funciones ahí podemos tomar una fotografía y la toma bastante bien, el enfoque es bueno, todo funciona de una manera correcta entonces esto está funcionando bastante bien, también la cámara frontal pues funciona bastante bien no va a tener ninguna buena calidad de definición en lo que es la cámara porque te digo es una cámara pues digamos que común y corriente tenemos también la cámara Go, la podemos instalar desde Google Play sin ningún tipo de problema y bueno te mejorará un poco los resultados en lo que es las fotografías así que te recomiendo pues que instales esta aplicación de cámara o si no pues elijas la aplicación predeterminada como te digo estos ROMs no se basan en obtener la mejor calidad de la cámara posible sino enfocarte a una nueva actualización de Android y bueno ofrecerte algún contenido pues básicamente simplificado porque pues no tenemos muchas aplicaciones las aplicaciones que tenemos aquí son de mensajes, de teléfono, son de Android Open Source entonces no hay ningún tipo de problema, ok, aquí tenemos aquí también los contactos, etc, etc la galería igualmente no es una galería tan con muchas funciones de edición o algo así tampoco sino que pues viene una aplicación bastante sencilla, bastante simplificada igual a la de calendario tenemos aquí la verdad es que pues son unas cositas pues que pues tenemos que ver para que ustedes conozcan esta ROM ya que pues te digo no se basa en lo que es Android estilo Pixel así que vamos a ir a configuraciones, tenemos Internet y redes como podemos ver aquí podemos configurar lo que es el Internet aquí igual podemos configurar lo que son los datos móviles así que si no encuentras la opción está aquí en Internet, ok vamos para atrás, tenemos dispositivos conectados, vincular dispositivo nuevo ahí nos enciende lo que es el Bluetooth tenemos Bluetooth, NFC, transmisión, impresión, archivos recibidos, Chromebook, compartir con Nervi entonces todos estos servicios están funcionando sin ningún problema una cosa que te quiero contar y que la verdad me ha gustado mucho es que esta versión de Android en modo estambil o en modo de no uso, en modo suspendido no gasta nada de batería vamos a probar, vamos a entrar aquí y vamos a ir a uso de batería bueno aquí ya no me cuentan las versiones anteriores pero bueno en tiempo de dos días que no lo usé no me bajó ningún por ciento de batería ahorita lo estoy usando, he hecho algunos test de velocidad que también anteriormente ya había hecho y la verdad es que funciona bastante bien así que te digo que la batería en modo reposo, en modo de suspensión, en modo estambil está funcionando bastante bien y no consume mucha energía cuando está suspendido entonces te recomiendo esta ROM si buscas algo de batería y bueno tener la última versión de Android vamos por aquí tenemos almacenamiento yo tengo un dispositivo de 64 GB y bueno lo que se ocupa más lo que usan las aplicaciones, los juegos y bueno algunas cositas que tenemos ahí en el almacenamiento interno en pantalla tenemos nivel de brillo, brillo automático, pantalla de bloqueo ya podemos aquí configurar lo que es la privacidad, mejorar los controles tema oscuro, tamaño de fuente, tamaño de visualización, luz nocturna, colores ahí no podemos configurar nada todavía porque esto está en fase beta si es oficial la ROM pero está en modo de beta aún porque falta que integren mucho más funciones que la ROM Nitrogen OS 11 contiene así que las tienen que adaptar a este nuevo sistema ok, entonces ya comprendiendo eso vamos a seguir, gira automáticamente la pantalla protector de pantalla y presionar para activar dos veces no he visto si esta función funciona pero si debe funcionar ahí está, está funcionando, yo lo recomiendo desactivar porque pues consume batería porque está pendiente la batería de cuando haga los toques tenemos fondo de pantalla, podemos configurar aquí, vamos a darle permitir, cambiar el fondo de pantalla aún no se han integrado muchos fondos de pantalla de dispositivo así que pues algunos cuantos tendrás por aquí, fondos de pantalla de TikTok nos manda, así que pues no tenemos casi nada porque te digo esta es una ROM bastante limpia que se basa en AOSP vamos para atrás, tenemos seguridad en seguridad, en seguridad que te digo, pues tenemos patrón, tenemos deslizar para no tener ningún tipo de contraseña, pin, patrón, contraseña, etcétera tenemos Smart Lock, tenemos huella dactilar, funcionando sin ningún problema Smart Lock, no tenemos detector facial o desbloqueo facial no lo tenemos así que pues olvídate de eso, en esta ROM y bueno, vamos a ir a cerca de dispositivo, perdón, a sistema tenemos como podemos ver, Nitrogen OS en su versión de Android 12 vamos a ver el Shangeloff, podemos ver aquí los cambios que han hecho como te digo, esta ROM es oficial, así que todos los cambios que lleguen o que hagan en tal dispositivo, te van a llegar a esta versión tenemos idiomas, tenemos español, corrector ortográfico, etcétera fecha y hora, no tenemos más que personalizar personalizar, perdón, tenemos aquí gestos, abrir cámara rápidamente con dos toques para presionar para ir a la cámara navegación de sistema o navegación de tres botones aquí tenemos nada más estas configuraciones en el modo de gestos así que no podemos configurar gran cosa vamos para atrás, para atrás y bueno, nada más tenemos eso bueno, ahí está, Nitrogen OS y simplemente eso vamos para atrás no contamos todavía con actualizaciones vía OTA así que, pues tenemos que flashearlas nuevamente para poder instalar la nueva versión como se instala una nueva versión pues simplemente la flasheas y sin hacer ningún tipo de wipe simplemente la flasheas en caso de que tengas root puedes reflashear lo que es el Magix y bueno, tenemos aquí una acción de personalización pero si te das cuenta no nos van a aparecer gran cosa apenas tenemos para cambiar el tipo de icono de batería así que podemos poner un círculo un dotter círculo un texto y un modo vertical y bueno, poner el porcentaje de batería si nos vamos a Quick Settings no tenemos nada botones, nada más tenemos para configurar el cursor de lo que son los botones de volumen tenemos navegación invertir el layout gestores, no tenemos nada lock screen, nada power menu, nada notificaciones simplemente para activar cuando esté baja la batería Michelinium, tenemos aquí lo que es la radio o el estado de nuestra SIM o de nuestra operadora y bueno, aquí tenemos nada más The Viz Features tenemos The Viz Specifications y aquí podemos configurar lo que es la tasa de refresco sin necesidad de entrar al modo desarrollador vamos a ir para atrás tenemos el Clear Speaker y tenemos también el Mi Sound Enemble así que está funcionando 10 de 10 el sonido Thermal Profiles aquí para ajustar los parámetros o aplicar un tema que sea Gaming como podemos ver ya nos da nuevas cosas que dice Benchmark a 120 Hz Gaming a 90 Hz vamos a dejarlo en Gaming igual puedes configurar otras aplicaciones para ver qué tal se desenvuelve esto ojo esto no quiere decir que con esta configuración te va a ir a 90 Hz es como un marco de referencia que va a hacer que esas aplicaciones pues tengan un poco más de prioridad en el rendimiento ok una vez hecho esto ya sería prácticamente todo lo que encontramos en la configuración de nuestro teléfono vamos a ir a lo que es acerca del teléfono voy a darle aquí y bueno ahí tenemos la versión de Android 12 con la actualización de seguridad de Android del 5 de Octubre no está actualizado aún estamos a principios de Noviembre así que no ha salido este parche de seguridad y tenemos la 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 colección de sistema de Google Play en 12 ok entonces Android 12 funcionando correctamente en nuestro dispositivo Poco X3 NFC ahora te voy a contar un poco y es que esta ROM viene certificada así que no tenemos la necesidad de hacer root para poder obtener las aplicaciones que no necesitan ROM o que detectan ser usuarios root así que las podemos descargar sin ningún problema Disney Netflix las aplicaciones de banco entonces todo eso está funcionando bastante bien incluso si hacemos la prueba del Zafetinet Status nos da como pasado y bueno otra cosa que tiene esa ROM es que tenemos DRM Info vamos a ver y tenemos WIDEBINE L1 para ver contenido en Full HD en Netflix en Disney y demás aplicaciones que requieran este certificado ahora te voy a contar un poco lo que es el rendimiento vamos a ir a Antutu Benchmark y te voy a dar un puntaje ahí lo que dio así que pues para que tengas esa referencia de cuan de cuanto es pues su rendimiento bruto y bueno lo que da según el tester tenemos 350 mil 853 puntos así que pero digo que está más o menos pues a lo que debe dar este dispositivo que es de 6 GB de RAM con 64 de almacenamiento ahora vamos a ir a lo que es el otro GinchMesh nos centramos vamos a ir aquí a eStory y bueno ahí te dan una referencia de cuanto dio una vez me dio 546 puntos en Single Core una vez me dio un puntito más y bueno en Multicore ahí puedes ver las diferencias a veces me da más a veces me da menos y esto depende también de las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano así que bueno ahí te lo dejo de referencia y bueno errores que he encontrado la verdad solamente estéticos por ejemplo ese que da aquí y bueno pues algunas aplicaciones no pueden funcionar porque no están adaptadas a este sistema operativo así que será cuestión de tiempo para que las aplicaciones vayan mejorando poco a poco y se vayan optimizando a lo que es esta nueva versión de Android y bueno amigos vamos a pasar con la instalación bueno vamos a empezar con la instalación y como yo te digo siempre es recomendable tener tu TWRP actualizado yo te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo descargues esa es la versión que soporta Android 12 así que tienes que tener la versión de Android 11 en tu teléfono Android 11 porque la versión de Android 10 ya no la soporta no lee archivos así que te va a aparecer esto no te va a leer la memoria interna ese recovery aún porque bueno está en fase beta también este recovery así que bueno necesitan adaptarlo a este nuevo sistema pues de versión de Android no ok siempre recomiendo que hagas un backup de todas las carpetas necesarias como lo que es Persis EFC DTVO y bueno más cosas que podemos resguardar por si tenemos algún inconveniente más adelante una vez que ya hayamos hecho esto también te recomiendo que tengas una batería de más de 50% de capacidad por si se llega a apagar el teléfono pues no te quedes con un bonito ladrillo ¿no? un heartbreak una vez que ya pues hemos aclarado esto vamos a instalar yo lo tengo en la memoria microSD te recomiendo que siempre instales con memorias microSD porque te digo algunas aplicaciones no te van a dejar instalar digo algunas ROMs no te van a dejar instalar desde el almacenamiento interno porque no se no descifra lo que son pues el almacenamiento o no y eso ¿no? entonces no descifra no podemos ver los archivos y nos muestra cifrados nuestros archivos entonces vamos a empezar bueno aquí te voy a dejar también dos archivos uno va a ser el de la ROM y uno va a ser el vendor el vendor es por si vienes de una ROM externa o si no tienes el firmware actualizado simplemente vas a instalar esto lo flasheas y listo ¿no? después de eso vas a flashear la ROM normal y corriente pero si vienes de una ROM que use este vendor no es necesario flashear esto porque pues estaremos metiendo pues el mismo firmware pero si vienes de una ROM diferente te recomiendo instalar primero esta este vendor ¿no? para que funcione correctamente si ya vienes de una ROM pues bueno ya vienes de una ROM que ya tenga ese vendor simplemente vamos a flashearla y listo ¿no? se va a empezar a flashear el dispositivo y como podemos ver el desarrollador XYX es la versión de Android 12 y bueno gracias a todos los desarrolladores por traer pues bueno ROMs actualizadas de manera oficial y que se van a ir actualizando constantemente ese es para un dispositivo Surya yo creo que también va a salir para estos dispositivos el Poco X3 Pro y el Poco F3 espérenme tantito disculpen por no traerles contenido pero estoy esperando el desbloqueo de estos dos teléfonos porque los adquirí nuevos porque bueno tuve algunos inconvenientes por ahí pero ya están en proceso de desbloqueo de Bookloader para poder traerles las ROMs que van saliendo día a día ¿no? una vez que ya esté instalado esta ROM simplemente vamos a dar un wipe forma data y le vamos a dar yes ¿esto para qué? para que haga un wipe completo limpia el almacenamiento interno y bueno deshaga el encriptamiento si vienes de una ROM para que se borre así que te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tus datos ¿ok? una vez hecho esto simplemente vamos a Reboot Season Up y le vamos a poner que no queremos instalar la aplicación de TWRP ok vamos a esperar a que inicie y como te digo esta ROM ya contiene con las gaps básicas para poder funcionar las Google Play y bueno vamos a esperar un poquito a que inicie esta ROM no contiene errores y en caso de que contenga errores te dejaré el listado en la descripción del video porque te digo el desarrollador no ha mencionado errores simplemente pues algunas aplicaciones no van a tener compartibilidad 100% con la versión de Android así que es cuestión de tiempo que se actualicen y mejoren el funcionamiento en esta ROM vamos a esperar un poquito a que inicie eso si puede tardar un poquito más ya que pues es una ROM prácticamente en versión beta ok pero ya está iniciando nuestra ROM Nitrogen OS ok así que simplemente elegimos nuestro idioma le vamos a dar comenzar le vamos a dar omitir ahí va a empezar a configurar la red wifi y como puedes ver está funcionando correctamente le vamos a dar omitir para que sea rápidamente esto aceptar aceptar omitir ahí nos pide un patrón y bueno ahí como podemos ver está funcionando todo completo y ya estamos dentro de lo que es la ROM y simplemente estas son las aplicaciones que encontramos en esta ROM sin nada de personalización todavía con muy pocas aplicaciones pero las más esenciales para poder disfrutar el teléfono de una manera eficiente bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle un buen like y suscribirse a mi canal soy Tequeyo y nos vemos hasta la próxima